Hola a todos, en esta ocasión he confeccionado un tutorial para enseñarles a manejar un software de animación llamado Powtoon. Con este software van a poder realizar presentaciones animadas y videos explicativos animados de manera online. Para ir a este sitio deben colocar en la barra de direcciones www.powtoon.com o simplemente en el buscador colocan Powtoon. Le dan Enter, seleccionan la primera opción. Una vez que ingresan van a visualizar una pantalla como esta. Deben registrarse donde dice inscribirse, completan todos los datos y se registran con una cuenta de Google o de Facebook. En mi caso yo ya estoy registrada, voy a colocar simplemente Continuar. Una vez que ingresan van a ver una pantalla como esta. En el lateral izquierdo van a ir a la opción de plantillas y van a poder visualizar todas las plantillas que nos ofrece este sitio. Las plantillas que dicen PRO y tienen una coronita son plantillas Premium, es decir, son plantillas que hay que pagarlas. Si bien van a poder realizar toda la presentación, pero en el momento de querer compartirla o exportar, no se los va a permitir. Yo les recomiendo que busquen una plantilla que no diga PRO, es decir, plantillas que son gratuitas. Yo voy a seleccionar una para que ustedes puedan ver cómo modificarlas. Una vez que se la seleccionan, pueden hacer una previsualización. Si están decididos a usar esta plantilla, simplemente colocan Editar en estudio. Va a demorar unos minutitos y una vez que se cargó la plantilla, lo primero que deben hacer es colocarle un título a nuestra presentación y van a poder empezar a realizar todas las modificaciones que desean. En cuanto al texto, van a poder cambiar el texto, van a poder cambiar el tipo de tipografía de letra, van a cambiar el tamaño, van a poder cambiar el color si lo desean del texto. Por ejemplo, lo voy a modificar para que ustedes lo vean. O van a poder también correr el texto y moverlo al lugar donde ustedes quieran. También en cuanto al personaje, van a poder cambiar la posición del personaje, o van a poder agregarle alguna animación o algún efecto a este personaje. O también van a poder modificar directamente el personaje. Acá en esta opción donde dice SWAP, selecciona. En el lateral derecho, van a poder observar todos los personajes que nos ofrece esta aplicación. Les sugiero que no elijan las PRO porque son personajes que hay que pagar. Selecciona los gratuitos. Voy a seleccionar acá. Y si yo pongo el cursor por encima de uno de los personajes, voy a poder ver qué estado de ánimo deseo del personaje. Voy a apretar, por ejemplo, el feliz y voy a modificar este personaje. A este personaje también puedo cambiarlo de posición. Puedo achicar o agrandar el personaje de esta diapositiva. Una vez que esté lista la diapositiva y que yo ya hice todas las modificaciones que quería, voy a pasar a la segunda y voy a proceder a hacer lo mismo. En mi caso voy a eliminar todo el texto para poder mostrarles cómo agregar objetos. En el lateral derecho también me da la opción de agregar elementos. Esta aplicación, puedo agregar emojis si los deseo. Me da muchas opciones de los emojis. Por ejemplo, voy a agregar este. Puedo cambiar el tamaño, el lugar. Voy a seleccionar, sí, voy a poder también girarlo al emoji. También me ofrece algunos otros elementos. Yo voy a seleccionar todos los que yo desee. Hay algunos que son elementos pro. Es decir, les recomiendo que esos no los utilicen. Por ejemplo, voy a seleccionar acá y voy a ver qué elementos puedo añadir a mi diapositiva. Por ejemplo, voy a añadir unas ventanas. Y puedo hacer lo mismo que el emoji. Cambio el tamaño, la posición, sí, del elemento. También me da la posibilidad de agregar imágenes. Sí, hago clic en imágenes. Y por ejemplo, voy a agregar una imagen que también la voy a achicar o agrandar de acuerdo a mi gusto. O la voy a colocar arriba, abajo o en el lugar donde desee. También me da la posibilidad de incorporar algún video. Por ejemplo, voy a la opción de videos. Hago clic. Me dice que este video es más largo que la diapositiva. Puedo recortar el video o extender el tiempo de duración de la diapositiva. Voy a recortar el video. Una vez que me insertó el video, voy a proceder con lo mismo. Lo puedo achicar o agrandar o colocarlo en el lugar que yo desee. En cuanto a las diapositivas, yo si hago, aprieto clic en el lugar donde tengo los tres puntitos de la diapositiva, puedo borrar alguna diapositiva que desee. ¿Sí? O puedo duplicar si deseo incorporar alguna otra o me faltan diapositivas. Una vez que realicé todas las modificaciones en las diapositivas, puedo hacer una vista previa de la presentación como ha quedado, haciendo clic, ¿sí? Aquí a la derecha, presiono y hago una vista previa. Acá donde nos da la opción sabe, vamos a hacer clic para que se guarden todos los cambios que hemos realizado. Una vez que lo tenemos listo, nos vamos a donde dice exportar, hacemos clic y vamos a ver que tenemos algunas opciones donde están las coronitas, es decir, no nos va a permitir descargarlo como MP4, ni tampoco nos va a permitir esta otra opción. Sí, podemos descargar la presentación como imagen o podemos compartir el link o podemos descargarla en YouTube. En este caso vamos a descargarla en YouTube para poder compartir el tutorial. Una vez que me ingresó, voy a poner publicar, le voy a dar siguiente, bien, en esta pantalla vamos a colocar bien el título, voy a poner tutorial de Poutum, le doy público y le doy próximo, acá lo dejo como está, próximo, me dice que se está subiendo a YouTube, listo, acá me sale que mi Poutum se ha publicado con éxito. y 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